Trato de fresas, mira, tenía una fresa congelada, las vas a poner a hervir y lo vas a poner a hervir a la leche, vainilla, canela, unos buscar rojitos Y luego ya tienes tus fresas, las pones a enfriar las licudas y se las agregas a la leche Le pones un poquito de crema y listo, aquí en el hoyo, uff, buenísimo